Maldonado En mi cabellera Por los años Que han ido pasando La experiencia Sigue madurando Y está Hoga blanca En mi cabellera Y mi cuerpo Se sigue agotando Cada día Más y más Ha llegado el momento De sentirme contento Por todo el bien Que he hecho Y también el momento El arrepentimiento Por los errores Que he cometido Y está Hoga blanca En mi cabellera Y mi cuerpo Se sigue agotando Cada día Más y más Las hojas Las hojas Expreso lo que yo siento Las hojas La plata que cae en el pelo Anunciando un medio tiempo Aquel que pasa de cincuenta y pico Sabe lo que estoy diciendo Las hojas Las hojas Las hojas Las hojas Las hojas SIGUE CALLENDO Ay, los tiempos del pared, qué lindos tiempos ha caído Las hojas de la alta siguen cayendo Si es blanca mi cabellera, ¿y qué? Eso le pasa a cualquiera Las hojas de la alta siguen cayendo Y cuando intento bailar un rock, las rodillas van cediendo Las hojas de la alta siguen cayendo Camino una milla por la mañana y por la noche en un cuento Las hojas de la alta siguen cayendo Vamos pa' la esquina con los muchachos a jugar dominó A vivir del cuento Las hojas de la alta siguen cayendo Ya ha llegado el tiempo de la viagra Consígase un cargamento Yo tengo el mío Bala, 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 bala ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!